Ya le llegué al sistema de hoy, a la demagogia, a la envidia y el rencor Donde muchos dicen ser de lo mío, pero tan lleno de odio y dolor Cuando estoy sonando ellos son de mi coro, cuando estoy en baja no lo veo en ningún lado Ahora dicen que yo me cotizo, que mangué lo mío y que también estoy virado ¡Ros, pero tú dices! Todos son las bonnes, todos son las bonnes Que de espaldas me critican, hablando mal de mí, por delante me dan pila y bolones Todos son las bonnes, todos son las bonnes Diga, yo no estoy pegado y tampoco estoy sonando, pero tengo pila y cuarta entrevista por mi Tony Todos son las bonnes, todos son las bonnes Que de espaldas me critican, hablando mal de mí, por delante me dan pila y bolones Todos son las bonnes, todos son las bonnes Que se me sigan mirando y me sigan criticando, que yo lo voy a matar, cariño y mi sasafone Pero dame la luz, no evito tipo mamá lo que tú, con esa envidia también actitud, otro de lambones eres tu fan club Tan que ya un poco ha vuelto a sonar, de la demás no me puedo escapar, ahora estoy solo, no tengo rival Ni nadie que me pueda frenar, me mantuve más, ahora voy a demostrar, que no me quites, que yo voy a coronar Que yo sigo activo y me voy a liquidar, que esos guardes mates que quieren sonar, me piden una foto, no se la voy a dar Hablen vaina de mí, critiquen mi canción, yo nunca ando solo, ando con papá, yo soy el rey Juli y ustedes quienes son demagogos No corren a na', no van a hacer na', conmigo se la vivieron, esta vuelta la más gano, conmigo no se van a buscar Todos son las bonnes, todos son las bonnes Que de parla me critican, hablando mal a mí, por alante me da pile bolones Todos son las bonnes, todos son las bonnes Que yo no estoy pegado y tampoco estoy sonando, pero tengo pila de guardia entrevista por motones Todos son las bonnes, todos son las bonnes Que de parla me critican, hablando mal a mí, por alante me da pile bolones Todos son las bonnes, todos son las bonnes Que se me sigan mirando y me sigan criticando, que yo lo voy a matar, ánimo en mis asafones ¡Gózate de mi friquina! ¡Qué bonito, mano de fuego! Ahora vengo a ponerle otro cloro, a ustedes que se llenan de odio Ya no estamos en palomería, si te ofendo da toma la mía Quieren criticarme, diciendo que tú explota'o Manin, bájale dos tonos, que yo lo que estoy burla'o No corren a na', no van a hacer na', conmigo se la vivieron, esta vuelta la más gano Conmigo no se van a buscar Todos son las bonnes, todos son las bonnes Que de parla me critican, hablando mal a mí, por alante me da pile bolones No corren a na', no van a hacer na', conmigo se la vivieron, esta vuelta la más gano Conmigo no se van a buscar Todos son las bonnes, todos son las bonnes Que de parla me critican, hablando mal a mí, por alante me da pile bolones Todos son las bonnes, todos son las bonnes Ella yo no te he pegado y tampoco estoy sonando Pero tengo pila de cuarto, entrevista por montones Gracias por ver el video